Hola amigos, aquí Artax, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Warframe, estamos en otra de las... sí, seguimos haciendo los contratos de una nocturna, vale, lo seguimos haciendo, vamos a hacer la misión diaria con Clem el flojo, ya sabéis que yo a Clem le apodo el flojo porque es un flojo que flipáis, así que nada, por cierto, no he comprado nada todavía con el respeto al emisario, ya lo compraré a última hora, como siempre, porque no hay nada, no hay nada ahora mismo, bueno, lo único que me puede interesar serían los catalizadores, los reactores, el Nitaim, vale, este casco le tengo, este le tengo, este le tengo, esto es solo por estética, esto de Inaros lo tengo, los modificadores, mira, la baliza del lobo, esto es para invocar al lobo, las armas que, bueno, las armas que trae solo por maestría, no mucho más, o sea, esta la tengo ya subida, esto es la espada de plasma que también la podía comprar, y estos son diseños, diseños, esto es el Larley, bueno, esto sí es un arma, y bueno, pues no sé, de momento no he comprado nada, esto sí lo tengo, esto ya lo tengo, este mola, o sea, ahí, ahí, este le tengo, que es una pasada, está muy chulo, pero bueno, yo os recomiendo comprar catalizador, reactor, y Nitaim, gente, va, Juan, lo tengo también, así que bueno, vamos a hacer la misión, vamos a entrar aquí con Darbo, ya sabéis que estoy en el repetidor Strata, venís aquí con Darbo, la cual le dais a viaje rápido, oferta de Darbo, que ya sabéis que hace oferta diaria del producto, esto es platino, Clem necesita mi ayuda, vamos a ver, ayuda a Clem a recuperar la reliquia, el turno, nivel 5, vamos a ayudar al flojo de Clem, que es un flojo que flipa, ya veréis, la cantidad de veces que le mata, y nada, pues vamos a hacer la misión, antes de nada, voy a poner todos los vídeos, os pongo por aquí mis redes sociales, mi canal de Twitch, donde suelo hacer directos, tanto de Warframe como de Destiny, y también va a venir algún día, si es que me apetece mucho, Twitter, Instagram, y la página de Facebook, vale, y abajo tenéis el Twitter del clan, Crimson Crows, que es, vale, así que nada, es una supervivencia, como podéis ver, vamos a, pues tendremos que estar pendientes de Clem, porque es un flojero, así que nada, vamos a, tiraremos al gemelo celeste, porque es una marica, y nada, al lío, vamos al lío, vamos a buscar un sitio donde podamos campear, y nada, también, pues, os quiero grabar alguna, os quiero grabar alguna incursión, que hace mucho que no os traigo ninguna, bueno, esta no va a venir bien para terminar de hacer el daño con corrosivo, así que nada, pues, en estas, bueno, esta es perfecta, esta es perfecta, gente, ya sabéis que Clem es flojito, Clem es más bien flojo, hay que aguantar, pues, 10 minutillos antes de meses, 10 minutillos, pues nada, no es nada, no es nada, así que nada, que tal, de contarme que tal las vacaciones, que tal habéis ido a la playa, habéis ido a algún sitio, a la playa, a las montañas, mira, aquí está Clem, el flojeras, hola Clem flojeras, ¿cómo estás? A ver si van viniendo enemigos, que no veo ninguno por aquí, ¡hala! Tengo que hacer también escaneos para Cefalón, Karofetes y Mario, porque ahí quiero comprarme la, la, el palo ese, que, joder, no tienen enemigos, pues el palo ese, que cuando das una hostia a alguien, te da, lo escanean, así que eso es muy worth, güey, porque eso te lo pones, el día que ya dan palo, y es súper worth, y yo creo que hacemos aquí lo de él, vamos a, vamos a coger este, estoy jugando mucho Destiny también estos días, lo sabéis, lo estáis viendo, juego competitivo, yo creo que allí me dé tiempo a llegar a los 5.000, pero bueno, voy a intentarlo, a ver si luego enganchan mis colegas por ahí, y tener en cuenta también que en agosto es un mes muy malo, que la feña se da de vacaciones, y el mundo tiene de hecho ahora viene bien, no, no quería cogerlo todavía, pero bueno, da igual, da igual, no importa, no me matéis a Clem, que son flojeras, nos quedan 60 enemigos, yo creo que los hacemos, pero bueno, nos da mochilas, eso está bien, ya sabéis que Clem es un flojeras, gente, no, mientras que no vaya en los mochilas, y eso, está bien, ah, ya sé, porque me tarda mucho en descargar, porque le he quitado lo de la descarga, perfecto, ya lo veis, tengo ahí otro, no son misiones difíciles, o sea, son misiones que salen, cuando ya tienes personajes chetados, son misiones que salen bastante bastante fáciles, por cierto, desde aquí le quiero mandar un saludo a mi colega, a la orca que hace el mazo, que nos coincidimos, que no juego con él, porque bueno, por los horarios que tenemos, pues a veces nos resulta difícil coincidir, pero bueno, un abrazo, orca, tío, a ver si coincidimos y nos hacemos ahí una supervivencia, al dejar de dos horas, como los buenos, ahora ya estamos tirándonos por los otros, ojito a Clem, que le van a, vamos, tiene menos vida que en huertín, luego seguramente, pues ya sabéis que, si hacéis todos los desafíos de andas nocturnas, si los hacéis todos antes de que termine la semana, os dan misiones que tengáis atrasadas, pero bien, muy bien, para poder avanzar lo máximo posible. Vamos Clem, me lo asiento, dejarán 40 ya, y nos cambiaremos a, nos cambiaremos a toxina, que es el siguiente daño que pide. ¡Sí! ¡Hala! ¡Que no me he tirado, se me lo hace el día! ¡Eh! ¡Que no me... Ya veis que el Wukong, o sea, es... el tío super reso. ¡Bueno! Si digo antes que no super en este, ya no me gusta que me tiréis por los suelos. ¡Malazos! A ver lo que tal han tirado el Clem. Hoy está aguantando bien mucho tiempo, el otro día estuve haciendo misiones también de Clem, y la verdad que el tío era un flojera de Flukas. A las cortas se las pasaba en el suelo, gente. Vamos a coger ese enfoque. Oye, voy a tener que coger... Voy a coger una... No vaya a ser que nos queremos sin aire, y ver nada para en asadir, ¿no? Bueno, mira, muchas mochilas por aquí. ¡Hola! Nos quedan 20, que nos vamos a coger esto de aquí. Le podría haber hecho una build, la verdad. Una build de corrosivo y otra de toxina. Pero bueno. Mira, al Clem ya le han tirado solo. ¿Veis lo que os digo? Es un flojera que flipáis. A ver, Clem, hijo. Vamos allá. ¡Ay, se ha quedado! ¡Ojo! ¿Dónde está Clem? No me diría que me lo han matado. Tío, ¿dónde estás? Es que es un flojo. ¿Dónde está? Aquí. Es un flojo. Lo habéis visto, ¿no? No te me mueras, chaval. Es un flojera que flipáis. Vale, veis, ya hemos hecho la baja con corrosivo. Ahora yo me cambiaré de toxina. Vamos a aguantar aquí lo que queda. Voy a coger... Voy a coger... Voy a coger el aire, ¿eh? Por aquí. Porque si no, al final... Nos va a matar el aire, gente. El oxígeno. ¡El oxígeno! Hola. A ver, nos podríamos venir para acá. ¿Sabéis por qué, no? Porque aquí es donde está el oxígeno. ¿Dónde está el Clem? Tres minutillos. Yo creo que los tres últimos minutillos nos los pasamos aquí. Aquí hay otra, ¿no? No sé qué daño tengo en la Gran Prime. Mira, por lo mismo tengo toxina. Si no recuerdo mal, puede ser que tenga toxina. Vamos, Clem, que eres un flojera. Mira, no tengo ni que hacer nada, gente. Mi gemelo celestial se los supo a todos. Sí. Vamos, Clem, que estamos ni arriba. Crack, vamos. Vamos. Está más muerto este que muertín, man. La verdad que para Clem es mejor venir con una Trinity o con un supor, ¿eh? A ver. Ya la han matado, ¿veis? Ya la han matado. Ah, bueno. Es que es más flojo que flojín. Vamos. Bueno, menos mal que quedan dos minutillos. Porque es un flojera que va muy... Clem es flojo. Vamos a hacer una serie si vaya más las aventuras de Clem es flojera. A ver cuántas veces le tiran en cada... ¿Qué? En cada vídeo, gente. Vamos a coger el soporte. Vamos a coger el soporte porque al final estoy viendo de... Vamos a matar al aire. Con mis botillos y tipo un caro. Ahí está. O sea, no son misiones complicadas. Lo único que el Clem es un flojo. Ya lo veis. Ya lo han tirado. Vamos, levántate, melón. Vendo por arriba, por ejemplo. Espera, Felipe. Va para acá. Os voy a moler a palos. Vamos, Clem. Vamos. No te mueras, eh. Que nos quedan 30 segunditos. No sean malito. Me tengo que poner uno de estos días a subir por una gente. Porque la verdad que quiero a Garuda. Quiero a Garuda. Quiero hacerme todos los Warframes. Quiero conseguir todas las armas y todo. Pero... Es que hay fortuna no sé por qué, pero... Como que me da más pereza, ¿sabéis, no? Me está dando pereza por él. Me da fortuna. No sé por qué. Vale. Bueno, vamos para el punto de extracción. Es por aquí. Vámonos, Clem. Vámonos, no te dejen más ya. Blojeras. Por aquí. Vámonos. Vámonos, majo. Sí. Por aquí. Bueno, pues ya estamos. Comisión cumplida. Ya habéis visto que, bueno... No son cosas complicadas. Simplemente para que veáis por diferentes cosas. Otro desafío completado. Plano de clon de Clem. Ya tengo un montón de planos de clones de Clem. Un montón de ellos. Y nada, gente. Pues os iré trayendo más cosas. Seguramente me grabe a la continuación de esto. Me voy con la misma ropa porque lo estoy grabando todo el mismo día, gente. A ver, yo aprovecho para grabar los días libres que es cuando tengo tiempo. Y porque entre diario pues no puedo, o sea, apenas tengo. Así que... Pues nada. Yo el vídeo le voy a dejar aquí. Hemos hecho la misión de Clem. Me hemos cumplido ya el contrato de una nocturna. Ya habéis visto que rápido y que fácil se hace. Ahí os vuelvo a dejar todas mis redes sociales. El Twitter mío. El Twitter del clan. Y pues Instagram, Facebook y... Vamos a volver a los... Vamos a ver. No sé si ya hemos llegado al nivel siguiente. Sí. Vale. Más respeto de Nora. Vale. El siguiente nivel sería este. Y nada. Como veis, pues eso. Las incursiones. Que seguramente grabaré a alguna hora. Lo de las formas. Que también le metí alguna forma por ahí a Warframe. Y esto se hace rapidísimo. Y esto. Y esto. Y esto. Vamos a ponernos a la daña de toxina. Y nada. Seguramente grabaré una incursión. Gracias por ver los vídeos. Muchísimas gracias. Voy a seguir trayendo programación tanto de Warframe como de este. Y espero que os esté molando. Son dos juegos completamente compatibles. Parece que los jugadores de uno lo pueden jugar al otro. Pero sí os lo aseguro yo. Que yo soy jugador de los dos juegos. Que tú puedes jugar a los dos. Así que nada. Gracias por ver los vídeos. Acordad de suscribiros. Dejar un buen like. Ya sabéis que YouTube nos notifica. Pasados a diario por el canal. Porque a diario tenéis vídeos. Y nos vemos muy pronto. Chau.